Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno, me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí. Hemos oído explosiones, creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha habido algunos sustos, pero... Me ha cubierto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Oh, un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. ¿Qué listo? Eh, oye. Sobre lo de Alcázar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo. Vale. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. ¡Eh, eh, eh! Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale, podemos hacer eso o podemos ir en aquella dirección. Hola, ¿qué tal, querubines? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en Uncharted 4, después de tan emocionante capítulo anterior. Creo que nos vamos a acercar al culmen de la historia, de esta aventura tan trepidante, tan guapa que tenemos. Sí, por decirlo de alguna manera. Y por lo visto hemos echado... ¿Y si los Shoreline prepararon una mostrada en el avión? Lo hicieron. ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña. A por el tesoro. Vale, me he callado para escucharlo. Y he perdido el hilo de lo que iba a decir. Por aquí. Ahí está. Es una gran caída. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos, pero creo que tendremos que encontrar otro camino. Y si. Ya estoy seguro que es hasta por aquí. ¿No? No, por aquí no. Esto me ha gustado, tío. A ver si puedo mirarlo un poquito mejor. Está guay la estatua, con las dos conchas. Bueno. Tenemos que bajar. Bueno, he saltado desde ahí arriba, pero está muy alto para volver. Sí. Igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? ¿Un carro? ¿Qué os parece este carro? Bueno. Una manita, Sam. Muy bien. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Ya está. La próxima vez he intentado coger la escalera, hijo. Te ha saltado mejor tu señora que tú. Estás decemando, ¿eh? ¿Alguien ve una salida? ¿Yo? Pero... Pero, ¿por qué vas, tío? Yo lo que quiero es... Exacto. Eso es lo que yo quiero. ¡Eh, tíos! Por aquí. Guapísima. Está muy bien diseñado todo eso. Es una especie de teleférico. ¿Crees que funcionará? Hombre, que a él se nos ha caído. ¿Y la palanca del teleférico? Ah, mira. No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda. Vale, voy a tirar de la plataforma con la cuerda, hacia donde loco. Quizás si pudiéramos bajar a esa plataforma de madera. Ja. Ya estamos llegando. Que ganas tengo de volver a dormir en mi cama. Tan cerca y tan lejos. Venga, ya. Deja los chistes, cabrones. Pues si se lo leo estaba mirando antes. Tiene que decirlo antes, ¿no? Claro. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y tú saltas. Uop. ¿Lo tienes? Ya vamos. Entendido. Súbete y yo te pasaré al otro lado. Venga. Vale, ya estamos. Oye, para ser piratas es una gran obra de ingeniería. Esto no es nada. Tienes que ir los ascensores. Eh, ahí está. ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí, es como una montaña rusa. Vamos, Nathan. Vale, sube que yo te sujeto. Ah, toma por culo. Si es que... Si no se rompe... Vamos, salta, ya. Nate, dame la mano. Eso es. ¡Sam! ¡Puta! ¡Sam, vamos! Muy bien. Venga, salta, yo te cojo. Vamos. No. No, 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 no. Ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... Salta. Tengo que ver cómo acaba esto, Nazal. Sam, escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! 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 Tercocabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Madre mía, hay que ayudarlo. Elena, tiene razón. Claro que sí. Siempre la tiene. Vamos. Es lo que le ha faltado. Es fiar bien. Arriba. ¿Qué? Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale. Primero vamos a preocuparnos de salvarlo. Pero ¿en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Por aquí. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Tiene una cuerda Te quiero Por favor, que trabajito le cuesta Y yo estoy vaquero Me gustaría Me gustaría un episodio un poquito más light Con menos sordadito Pero bueno, después de lo anterior Esto no puede ir sino a más Madre mía Que gacela, se ha hecho una gacela Ahora que Vale Vamos gacela Bueno Ahora solo tengo que ir a la montaña Salvar a Sam Salir de aquí a toda leche Y mañana echarme unas risas Al recordarlo Todo lo mismo de siempre Varios caminos para avanzar Y según por donde vaya Verá unas cosas u otras Intentar hacer más rápido Aunque nos dejemos cosillas por detrás Ya vamos Otra vez el rastro Las huellas terminar aquí Joder, como he llegado ahí arriba ¿Por dónde ha ido? ¿Por dónde ha ido? Un poquito más Que no me fío Coño Casi lo subo de pie Haz en lo alto Uff Vamos por aquí Otro ganchito Pero esta vez vamos a ir para allá ¿No? Opa Eh, eh Ahí hay algo Reventarte la boca hermano No ¿Dónde va? Arme, no Vale, 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 vale Madre mía Oh Como sufro Con esas cosas Cuando veo que Me da la sensación que no se agarra Lo paso mal ¿Por qué digo? No No Otra vez no Cuántas veces habré matado Y resucitado a Nathan Drake Una oguera Hermano El campamento ¿Qué es esto? Esto puede ser el campamento de Henry Avery Mirad muy con los ropajes Pues si te digo lejos 14 de abril de 1808 Aunque he logrado extraerme la bala de Haze del muslo La herida supure y la fiebre no remite Ansío ver lo que oculta la montaña Pero el dolor es insoportable y debo descansar Recobrar la fuerza Cuando tengo un momento de respiro Las dudas inundan mi mente Me equivoqué al castigar a los hombres por romper su contrato conmigo He dedicado mi vida a encontrar este lugar El tesoro de Avery Y sus actos casi me arrebatan mi destino No Mi proceder fue justo Esta noche descansaré La fiebre me dará un respiro Y mañana completaré el viaje de mi abuelo Entonces Tras volver a casa Escribiré aquí Esta es mi peripecia Un libro de Jonathan Bunce Que reposará en la biblioteca Junto a las grandes aventuras de la historia Si no tengo suerte Perderé esta pierna Pero al menos Habré vivido una vida digna de ser vivida Y claro estará al fin orgullosa de mí Claire Perdóname Oh, mira No te dibujaba que te cagas Casi, pero no colega Cuando casi lo tenías Casi, casi Una lástima Hombre, yo creo que será para allá Va, sí Es para allá Más huellas Pero Las tuyas también ¿Se ven? Sí Pero las que se ven un montón Se las de tu hermano Vale Adentro Esam Con los pedazos de ascensores que hacían La mierda de puente que hacen los piratas ¿Esto qué es? He visto ahí algo Bueno Pues no sería nada Bueno Ya estamos aquí Vale Esto es fácil Digo, que al final con el rollo de esto es fácil Y la lío Verá, verá El puente Me lo miraba Lo de los puentes Me lo miraba No sé el camino Yo deduzco que será por aquí Esa va a dar el mismo sitio Porque estamos ya al otro lado No hay aquí nada Ni un tesorito Ni Ni una cartita Ah, un tesorito Esto es una cachimbada Que desde luego es lo que parece Bueno Ya sabéis lo que toca No me jodas Pues vamos a tener que volver atrás Ahora tendrá que tirar la mano Y es ahí arriba ¿Vale? ¿Lo veis? ¿A dónde vamos? Vale Claro que sí No, no, no ¿Cómo que no? Ahí le estoy dando Yo iba a creer Tío Lo habré cogido Suficiente impulso Está lo mejor No he hecho lo que debía No sé, tío Vamos a coger todo el impulso que volvamos Una más Que sea lo que Dios quiera Coño Si es que solo se te ocurre a ti Venir a una isla De pirata Y hacer esas cosas ¡Loco! ¡Que estás loco perdido! Lo conseguí No sé ni cómo Pero lo he hecho Pues yo sí Muriendo Y volviéndolo a intentar Voy a ver que está guay Hacerlo la primera Pero hubiera sido demasiado próspero Teniendo en cuenta Que no tenía ni idea De dónde tenía que ir Venga ya Otra vez Dios mío Es el barco de Ivory De acuerdo Ahora Es el barco de aquí Seguimos fin Ahí Estoy en gran, ¿eh? Estoy roto Un pedazo de sapto que pega, tío Que parso, ¿eh? Para esas cosas, ¿no? Bueno, bueno Pero bueno Guapo del juego Los saltos que pega son más largos que los de Godoguard O de Kratos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, de verdad Si a ti te gusta el doctor Eso me ha pasado Pues listo Tenía que haber esquivado la pedra No saltarla Tendré que bajar por aquí ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! Por fin, madre mía, no me ha costado trabajar eso ¿En serio has hecho todo esto, Sam? Lo dudo Seguro que ha encontrado el camino seco Y menos doloroso ¿Dónde está el barco? Vaya Mira el agua, gente, que guapa Esto ha sido de casualidad Esto ha sido de casualidad Por que no he visto el agua, este Si no, no lo cojo ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora Bien, si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás Sam acaba de robarnos el puto barco Va hacia el barco de Avery, vamos Dejadlo Hemos acabado ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos Y los que no se han largado Es que no lo ves Tenemos el final ahí delante Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva No voy a pisar su barco Nadine Si te largas ahora La pérdida de tus hombres Todo lo que hemos hecho Será para nada Tenemos millones en oro justo aquí Y nuestras vidas, eso ya es algo No me extraña que los tuyos te hayan abandonado ¿Cómo dices? Estamos a punto De hacer historia Y te quieres largar con el premio de consolación Una fracción De lo que Sam conseguirá en ese barco Si consigues salir con vida del barco Puede quedárselo Se lo habrá ganado, joder Al contrario que tú Oye, mira Podemos pasarnos el día aquí insultándonos O podemos acabar lo que ¿Tú nadie te va a caer? 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 Lo siento señora Lo malo de los mercenarios, Nadine Es que su lealtad No se gana Se compra Ahora vamos O acabamos esto Juntos O se acaba Todo aquí Vayamos a hacer historia Buena chica ¿Qué hija de puta, ti? Hagámoslo Nos parece que es un inútil Que lo único que tiene es un montón de pasta ¿Qué no? Veamos Veamos 201-202 Vamos a ver Hemos visto la escena y todas esas cosas Y sé que el episodio este se nos va a quedar un pelín corto a lo que estamos acostumbrados Pero, si sigo, la podemos liar Así que lo vamos a dejar aquí, gente Vamos a esperar, porque creo que esto ya es el último capítulo, puede ser Vamos al barco del Capitán Henry Everdy ¿No? Donde está mi hermano que le ha robado un barco a esta gente Y Nadine ya está en contra de Rafe Madre mía, esto está increíble Así que, bueno gente, espero que os haya gustado Si ha sido así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con el típico like Y para más vídeos, suscribiros al canal Hasta la vista, chao ¡Gracias! ¡Gracias!